¿Qué es el nuevo IFAI? ¿Qué es el nuevo IFAI? ¿Qué es el nuevo IFAI? Estos aspirantes presentarán sus puntos de vista, su programa de trabajo, un currículum, la parte documental que los acredita como buenos aspirantes y se enfrentarán las preguntas de senadores de la República y también de organizaciones civiles que le han hecho llegar a estos senadores una serie de preguntas que al azar son tomadas de una urna transparente para que puedan ser respondidas por los aspirantes. El nuevo IFAI tendrá que honrar lo que han planteado los senadores esta mañana, en particular uno de ellos, Pablo Escudero, que decía que en el nuevo IFAI no hay espacio ni para cuotas ni para cuates. Ojalá, ojalá que los senadores de la República y los aspirantes a este importante órgano constitucional se ajusten a esta regla, que sea un lugar de profesionales del tema, de expertos y especialistas y de mexicanos que puedan hacer valer nuestro derecho a la información pública. Hasta aquí mi comentario, Jania, recibe un saludo y muy buenas noches.